Un aproximado del 90% de estudiantes colonenses se encuentran recibiendo sus clases a pocos días de finalizar este trimestre, así lo informó la Dirección Regional de Educación. Para el sector de las costas de la provincia de Colón se acaban de recibir las guías para los estudiantes de las áreas de difícil acceso. Con el tema de las guías, definitivamente que la responsabilidad de nosotros como Ministerio de Educación, nosotros, se dio una situación a nivel nacional que yo creo que nosotros no hemos ocultado. A veces planificamos de una manera y resultan otras cosas, ha habido un atraso en la entrega de las guías al Ministerio de Educación. En la medida que las mismas han ido llegando, que en principio no teníamos todos los niveles completos, pero sí íbamos separándolas, ya hoy día tenemos niveles completos y estamos iniciando por las áreas de las costas, tanto costa abajo como costa arriba. Una vez finalizada la área de las costas, entonces estaremos supliendo el área de Colón, las áreas más accesibles. Entonces, nosotros esperamos de que antes de que finalice el trimestre puedan llegar todas las guías para poder completar a los muchachos con los contenidos.